Estamos acá en Playa San Diego Te saluda Jason Galvez Acá en Compra Renta Venta El Salvador Hoy ponemos a disposición a la venta o alquiler el rancho Guiana Así que ábrete sésamo Y ahorita miren con portón automático Miren, no, no lo crean Acá estamos ya mostrándoles amigos una oportunidad de negocio Para que usted pueda invertir ya solo para que lo promueva con publicidad Tanto en redes sociales y otros medios alternos Está esta inversión que usted puede hacer acá en Playa San Diego ¿A cuánto estamos del puerto de la Libertad? A seis kilómetros A seis kilómetros A tan solo seis kilómetros del puerto de la Libertad Se encuentra el rancho Guiana Que está a la venta o en alquiler Así que si usted quiere alquilarlo También lo puede hacer En la descripción de este video vamos a dejar Los enlaces de redes sociales Y en la aplicación AirBnB Así que si usted desea alquilarlo Lo puede alquilar Y también está puesto a la venta Mayor información al número de teléfono Que va a aparecer en pantalla Ya goza con cartera de clientes Que vienen frecuentemente a visitar este lugar Así que puede hacer los números Para que usted puede ver si es rentable o no Venir a invertir en esta zona Nosotros le estamos presentando Otra nueva alternativa Rancho con acceso al mar Así que ojo Mucho ojo A todos aquellos amigos Que mandaban pidiendo ranchos Este está de toque Está en óptimas condiciones Solo para que usted venga a instalarse Y a disfrutar O por consiguiente también Puede hacer negocios Como podemos observar amigos Tenemos un amplio parqueo Que caben fácilmente unos seis vehículos Y tenemos acá el área De lo que es la persona Encargada de darle mantenimiento Y que vive acá Ese es opcional Ese es como el área de servicio Para que le demos una idea A nuestros amigos Que están viendo este video Aparte de eso Estamos viendo acá Que hay un área Para que usted pueda jugar Básquetbol Así que tiene espacio suficiente Amigos y amigas Para que ustedes tengan una idea Estamos describiendo Paso a paso Todo lo que hay En disponibilidad Para el nuevo propietario Acá tenemos Acá tenemos El área del filtro La Esa es la bomba de agua Esa es la bomba de agua Ok El mantenimiento de la casa Ok Esta le da Todo lo que es Soporte de agua A toda la casa Y está en óptimas condiciones Don Manuel Correcto El Es un motor Para el mantenimiento De la casa De la casa Sí Ese suministra también Lo de la piscina Y todo lo demás No, no, no Solo casa Ah, eso Solo lo que es Agua potable Agua potable Ah, interesante E interesante Esta parte de acá Es para el que viva acá El que le dé Sí, esta es la casita Para el guardián Expuestamente Ok Tiene dos habitaciones Tiene dos habitaciones Con baños Y duchas Baños y duchas Y ahí la cocinita ¿Verdad? Sí Así que esto es Para el guardián De la casa ¿Verdad? Y esta parte es El área ya Que se pone a disposición Para el propietario Aquí ustedes Como pueden ver El actual dueño Lo tiene Con un buen Mantenimiento Así que vamos a A seguir ¿Cuántas habitaciones Tiene este lugar? Pasemos a la casa Bueno Vamos a verlo Para que ustedes Puedan ver Cuántas habitaciones Tiene Y acá tiene La entrada Principal Muchas gracias Tenemos acá Miren estas plantitas Las gradas Todo está Miren Con su respectivo Mantenimiento Así que tenemos acá Nos recibe La sala principal Y ojo Mucho ojo Que esto es Muy importante Lo que es La cerámica Antideslizante Esto es un buen punto Para que Aquellos que quieran Valorar Muchas cosas Acá Les estamos dando Estas Opciones Por el momento Estamos hablando Que se está vendiendo El rancho No sé Y esto Lo vamos a preguntar Al dueño Si incluye O no Ciertas cosas De los muebles Así que eso Se lo pregunta Al propietario Que cosas Pueden ir Dentro Del negocio A venta De este rancho Si va Los muebles Y electrodomésticos O solamente El rancho Eso usted Lo puede Negociar Con el Vendedor Acá tenemos El Techo Como ustedes Pueden observar El encienado Como lo han dejado Con Los Cuartones Vistos Y con su Mantenimiento Acá tenemos El ventilador Y tenemos El área De cocina Con su Desayunador Como ustedes Pueden ver Está Bien Bien nítido Bien conservado Y hoy vamos a entrar Al área De la cocina Acá en el área De la cocina Tenemos Suficiente Espacio Para que usted Tenga su cocina Su refri Su área De trabajo ¿Verdad? Así que También Recordemos Que este rancho Está En alquiler Usted Está Puede Alquilarlo ¿Verdad? Ahí En las redes sociales Le pueden decir Cuanto es El precio Tenemos Acá la cocina Una cocina Muy reciente Como ustedes Pueden Observar El trastero El lavaplatos ¿Verdad? Acá está La zona Para Refrigerar Las bebidas Su microondas Su tostador El área De trabajo Y una pequeña Mesa Para que usted Pueda comer Acá En la misma Área Está bien Iluminado Con sus Ventanas ¿Verdad? Y el techo Está bastante Bien conservado Seguimos Amigos Acá Dándole La descripción De este rancho Y vamos A entrar Bueno Acá tenemos Creo que El área El baño Del área Social Este es El baño Del área Social Como ustedes Pueden ver Ya renovaron El baño Se ve que Es reciente Lavamanos Se conserva Tenemos Acá La iluminación Y vamos A ver Cómo está El área De ducha Acá tenemos El área De ducha Está todo Muy bien Tenemos Ahí una Ventana Seguimos Aquí es Para poner El Digamos Todo lo que Es El mantenimiento Y limpieza Del lugar Verdad Y nos Trasladamos A la Primera Habitación Esta Habitación Está Suficientemente Grande Amplia Que hasta Le han puesto Una división Para poder Seccionar El área Acá Están Dos camas Individuales Como ustedes Pueden observar Y podemos Tener Acá También Ventilación A través De esta Ventana Francesa Muy buen Tamaño Y que Pueda Ventilar Y miren Acá Ustedes Pueden Disfrutar Del ambiente De la Parte Del patio Así que Para que tengan Una idea Esto Ya el nuevo Dueño Si usted Gusta Le puede Poner Aire Acondicionado Porque No tiene Ese Cuarto Verdad No tiene Ah si Tiene En la Otra Área Está Ok Vamos Acá Aquí Está Acá Tenemos Aire Acondicionado Verdad Hoy Actualmente Usted sabe Que los Aires Acondicionados Se están Colocando Mini Split Verdad Yo le sugeriría Al nuevo Dueño Verdad Que ya lo Cambiara Con Mini Split Verdad Y no De este Que ya Este Ya Pasó Digamos Aparte De moda Usted puede Optimizar Instalando Un nuevo Aire Acondicionado Me imagino Que esa Fisura Fue al Momento De hacer La Digamos La El Boquete Se puede Decir Por eso Es que Está Reventado En esa Parte De allí Eso Es lo Que Pudo Haber Provocado Miren Este Detalle Pero Son Detalles Mínimos Que Tiene La Construcción Acá Tenemos El área De otras Dos Camas Verdad Para que Usted Tenga Una Idea La División Está Justo En Medio Para Que Limite Verdad Ambos Zonas De acá De la De esta Habitación Esta es una Habitación Bastante Amplia Tenemos Uno Dos Tres Tres metros Y medio De ancho Para que Tengamos Una Idea Y vamos Y vamos A ver Cuanto Tiene Acá Aproximadamente Uno Dos Tres Cuatro Casi Cinco Casi Cinco Para que Ustedes Tengan Una Idea De Lo Grande Que Es Este Esta Habitación La Número Uno Que Hemos Visto Luego Nos Vamos A la Habitación Número Dos Solo Tiene Dos Habitaciones Este Verdad Si Bueno Acá Disponemos Siempre De El aire Acondicionado Que Está Ahí Tenemos Esta Cama Matrimonial Este Es Para Digamos Un Niño Verdad Para que Papá y Mamá Estén En la Misma Habitación Con El Menor De Edad Tenemos Acá Para Dejar Algunas Cosas Personales Y Tenemos Digamos Este Sería Como El Máster Esta Es La Habitación Principal Y También Tiene Su Lavamano Con Inodoro Acá Podemos Ver Siempre Enchapado Ahí Se Pueden Ver Cuando Ustedes Vengan Pueden Ver Si Existen O No Goteras Pero Eso Es Algo Que Usted Puede Venir A Inspeccionar Personalmente O Le Recomiendo A Su Persona De Confianza Que Venga A Evaluarlo El Video De Carácter Ilustrativo Tratamos De Sacar Todos Los Puntos Verdad Que Interesen Al Comprador Verdad Así Que Vamos A Tomar También De Referencia La Dimensión De Esta Habitación Esta Tiene Con Vista Al Mar Como Ustedes Pueden Ver Se Puede Deslaquear Acá Vamos A ver Y Esta Miren Y Acá Ya Tenemos El Sonido Del Mar Así Que Desde La Habitación Principal O El Master Ustedes Pueden Tener Con Vista Al Mar Vamos A Contar Cuantos Metros Hay Acá Uno Dos Tres Casi Cuatro Estamos Hablando De Ancho Y Si Nos Vamos Hasta Acá Vamos A Ver Cuatro Dijimos Uno Dos Tres Cuatro Y Cuatro Veinticinco Así Que Ahí Tenemos La Dimensión Para Que Ustedes Tenga Una Idea Este Es La Habitación Principal El Master Room Que Algunos Le Llaman Ya Tiene Su Baño Incluido Este No Este Es Compartido Con El Baño Social Seguimos Con Este Rancho Para Que Tengan Una Idea Acá Tenemos La Sala Verdad La Sala Es Bastante Amplia Espaciosa Tenemos Un Arco De Medio Punto Por Acá Esto Nos Ha Gustado Que Hay Suficiente Ventilación Verdad Y Usted Puede Ver De Que Manera Todo Se Interconecta Porque La Sala Está Interconectada Con Todo Con Cocina Con Lo Que Es El Baño Social Las Dos Habitaciones Únicas Que Tiene Y Aquí Tenemos La El Área De Descanso O De Entretenimiento Acá Se Cuenta Con Este Televisor Recordemos Que Esta Propiedad Está En Venta O En Alquiler Así Que Para Que Usted Pueda Hacer Sus Planes De Vacaciones También La Puede Reservar En La Aplicación Tanto Air B&B O A Los Números De Teléfono Que Van Aparecer En Pantalla Acá Tenemos También El Área De Entechado En Un Futuro Si Usted Puede Verdad El Nuevo Dueño Quiere Se Le Puede Instalar Un Aire Acondicionado Verdad Tanto Acá Como En Esta Otra Área Algunos Ranchos Como Les Digo Son Un Poco Más Caros Pero Dan El Servicio De Aire Acondicionado En Toda La Casa Obviamente Así Es El Servicio Así Es El Precio Así Que En Este Caso El Nuevo Dueño Como Sugerencia Nada Más Verdad Puede Establecer También Aires Acondicionados Tanto En La Zona De Entretenimiento Como En El Comedor También Otro Punto Que Hay Que Recalcar Que Está Bien Iluminado Y Los Accesos Hay Por Doquier Acá Tenemos También Otra Puerta De Vidrio Que Da La Facilidad Para Que El Viento Fluya Y El Calor Se Vaya Vamos Por Acá A Esta Zona Y Acá Nos Da La Bienvenida Ya La Parte De La Yarda Trasera Acá Tenemos Un Corredor Como Ustedes Pueden Ver Aquí Hay Otros Muebles A Disposición Y Estas Hermosas Hamacas Que Dice Salvador Centro América Así Que Le Faltó Ah No Si Ahí Dice El Salvador Así Que Ahí Dice El Salvador Centro América Dos Hermosas Hamacas Colocadas Ahí Para Que Usted Venga A Descansar Tenemos Un Corredor Bastante Espacioso Con Cerámica Antideslizante Conectores Para Sus Dispositivos Que Es Bien Importante Amigos Que Los Deba Detener Por Doquier Porque Hoy Estamos En La Era Donde Los Visitantes Ocupan Mucho Sus Dispositivos Móviles Y Después Andan Buscando A Donde Cargar Sus Dispositivos Tenemos Acá El Área Del Encielaje Acá Podemos Ver Algunos Detalles Que Pueden Ser Provocados Por Algunas Goteras Pero Puede Ser Que Ya Las Repararon Ahí Le Bastante Amigable Bastante Llamativo Para Que Usted Pueda Venir A Descansar Acá Ya Estamos En La Zona Digamos Semi Húmeda Así Ya Me Mole En El Backyard En La Yarda Trasera Para Que Nos Entendamos En Esos Momentos Esta Piscina Está Ahorita En Mantenimiento Verdad Ya Están Tratando El Agua Por Eso No La Van A Ver Clarita Clarita Porque Ahorita Apenas La Están Preparando Para Unos Nuevos Digamos Usuarios Así Que La Están Preparando Para Que El Día De Hoy Por La Tarde Ya Este Lista Sin Embargo Nosotros Acá En Estos Momentos Estamos Acá Documentando Previo Al A La Avenida De Los Que Van A Utilizar Este Rancho Ya Que Aprovechamos De Sacar Un Video Reportaje De El Rancho Hermano Que Está A La Par Sol Del Mar Y Que Este Rancho Guiana Tiene Dos Propósitos En Este Video La Venta De Este O El Alquiler Así Que Aquí Tenemos El Área De La Piscina Para Niños Como Pueden Ver Es Una Área Más O Menos De Dos Por Dos Metros Y Tenemos El Área Ya Para Adultos Y Que Puedan Disponer También De Sentarse Allí Y Tomar Sus Cervecitas O Coctel Lo Que Usted Quiera La La Construcción Para Mi Está En Muy Buenas Condiciones Su Mantenimiento Está Al Día Y Como Pueden Ustedes Observar El Rancho Ofrece Espacio Amplitud Y Comodidad Así Que Nosotros Seguimos Acá Quien Compra Quien Vende Y Quien Renta En El Salvador Si Tu Tienes Rancho Casa Lote Lotificación O Cualquier Bien Inmueble Que Quieras Vender Pues Contáctame Al Más 503 71 16 82 20 Acá Tenemos Estos Árboles De Coco Que Creo Que Ya Tienen Más De Diez Años Aproximadamente De Edad Algunos Están Jovencitos Como Estos Que Estamos Viendo Por Acá Pero Otro Detalle Que Es Bien Importante De Los Que Muchos Me Han Pedido Es Que Tenga Acceso Al Mar Esto Es Súper 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 Importante Que Los Ranchos Tengan Acceso Al Mar Rancho De Primera Línea Esto Se Le Llaman Rancho De Primera Línea Porque Están A la Orilla De El Mar Tenemos Tenemos Aria Para Que Usted Pueda Celebrar Su Cumpleaños Su Bautizo Su Recepción Hay Suficiente Espacio Para Que Usted Pueda Tener Acá A disposición El Local Para Cualquier Evento Social Así Que Ya Sabe Lo Puede Alquilar O Lo Puede También Comprar Ya Esta Es Una Nueva Oportunidad Que Está Acá En Quien Compra Quien Vende Y Quien Renta En El Salvador Así Que Amigos Vamos A Seguir Con Este Video Mostrándoles El Área De La Playa Ya Que Aquí Logramos Ya Documentar El Área De Recreo El Área De Esparcimiento Y Obviamente La Parte Muy Muy Llamativa Que Es La Piscina Así Que Nosotros Ya Estuvimos En La Zona En Verdad Tenemos Ya Casi 24 Hora De Estar Acá Un Área Segura Un Área Que Usted Puede Adquirir Y Continuar El Negocio Si Usted Lo Desea De La Venta De O Alquiler De Este Rancho Así Que Vamos A Salir Para Que Ustedes Puedan Disponer De Otra Vista Aparte Que El Rancho Ofrece Acá Ya Ya En Esta Área Amigos Ustedes Pueden Tener Su Fogata Hay Policía Comunitaria Eso Que Significa Que La Policía Acá Está En Contacto Directo Con Con La Comunidad Los Tienen Censados Y Hay Una Coordinación Verdad De Protección Al Turista Y Al Propietario De Los Ranchos Acá Tenemos El Vecino Que Incluso Hasta Ha Hecho Una Cancha De Fútbol Para Que Puedan Disfrutar Ahí Todos Los Que Vengan A La Zona Hoy Vamos Al Área De La Playa Pues Déjenme Contarles Que Tiene Ciertas Ondonadas Pero Que Todos Los Dueños O Los Residentes De La Zona Ya Saben Donde Tienen Que Poderse Bañar Y Nos Dicen Los Dueños Y Los Administradores De Este Rancho Que Justamente Acá A Donde Estamos Señalando Enfrente De Estos Dos Se Puede Bañar Sin Ningún Peligro Así Que Una De Usted Debe Tomar En Cuenta Es Que Tan Atractivo Es La Playa A Pesar Que Es Época De Invierno No Se Ve Mucha Basura Y Eso Habla Muy Bien De La Zona Sin Embargo Amigos Ustedes Tienen La Última Palabra Si Usted Quiere Invertir En El Salvador La Arena Es De Casi La Gran Mayoría Que Usted Va A En Las Playas De El Salvador Las Mareas Obviamente Hay Digamos Diversas Es Rotativo La Marea Así Que Ahorita Estamos Grabando Un Momento Que La Marea Está Baja Y Que Se Pueda Bañar Sin Ningún Problema Así Que Amigos Aquí Está La Oportunidad Que Usted Estaba Esperando Una Inversión Rancho De Primera Línea Frente A La Playa Mayor Información Al Teléfono Que Aparece En Pantalla Si Usted Quiere Alquilarlo Lo Puede Hacer Si Usted Quiere También Comprarlo También Lo Puede Hacer Solamente Rancho Llana Está A La Venta Ambos Ranchos Tanto El Rancho Mar Del Sol O No Mejor Perdón Están En Alquiler Ambos Ranchos Si Usted Los Quiere Conocer Y Disfrutar De Las Instalaciones Pues Aquí Van Aparecer Los Números De Teléfono En Pantalla Soy Jason Galvez Acá En Quien Compra Quien Vende Y Quien Renta En El Salvador Nos Vemos En Una Próxima Oportunidad Vez Bien Buenas Há Vez Un Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.